Va a jugar con Boca, Boca derrotó a Ferro, pero bueno, por primera vez en la historia, histórico triunfo de las chicas de Belgrano que se metieron en la final de la Liga Profesional, profesional de fútbol de AFA, desde hace un tiempo ya las chicas de primera división son, uno de los requisitos es que sean profesionales, todas las chicas tienen que ser profesionales, así que bueno, felicitaciones para las chicas y bueno, tenemos un equipo cordobés allí peleando por el título por primera vez en la historia, lo hizo Belgrano y lo hicieron las chicas del Pirata Cordobés. Y ahora sí, nos venimos para aquí porque hay actividad, los chicos del fútbol infantil de San Jorge esta noche estarán jugando allí en La Para, el partido se tenía que jugar el martes. Vamos con el volei, después le cambié el orden, perdón, directo, le cambié el orden de las cosas, disculpe. Vamos con el volei, vamos con el volei primero, ahí está, volei suca. Lo estoy llamando yo, dice. Acá hacemos lo que dice el director, el director es él. Acá hacemos lo que dice el director, sí, el volei sub-14. Esto se jugó el día martes por la noche en el polideportivo rojo y negro, estas imágenes son de una de las semifinales, había ganado centro a Balnearia, había pasado a la final, luego jugaron Chipión y Porteña, estas imágenes son de este partido, iban a terminar venciendo las chicas de Chipión que se iban a meter en la gran final contra Centro Social. Bueno, en la final fue victoria de las chicas de Centro que como decíamos le habían ganado 2 a 0 en semis a Esportivo Balnearia y luego en la final también iban a ganar 2 a 0 a Chipión. Aquí están algunas de las imágenes que nos dejaba el partido, un polideportivo que había bastante gente, varios padres que se acercaron a ver a las chicas allí, esta sub-14 que fue campeona del torneo apertura que ahora también se quedó con enclausura por lo que son las campeonas absolutas de la Liga Morterense de Volley, bueno, el Volley de Centro Social que se quedó con creo que casi todas las categorías, en todas las categorías han sido campeones en el clausura, muchas de ellas también campeonas absolutas ganando el apertura y el clausura, así que bueno, un gran año para el Volley de Centro Social. Aquí va a venir la última jugada. A ver. Último punto. Listo. Define, si no me equivoco, Ferreira, la chica que define, y allí las chicas que van a hacer el saltito final, esto es característico de las chicas, ese festejo que hacen allí, el saludo final y los festejos allí con mucha espuma. Bien, no hay con qué darles a las chicas tanto de Volley como de Vázquez de Centro Social, espectacular, un año increíble. Un gran trabajo allí, felicitarles, y bueno, aquí va a cobrar los profes también, allí con la espuma, con la espuma los profes, pero sí, la verdad que sí hay que destacarlo y marcar el trabajo del Volley de Centro Social porque ha sido un gran año, bueno, no solamente se han quedado con la Liga Morterense, que es la competencia local, regional que tienen, sino que también han ganado provinciales, han jugado Copa Argentina, que es el máximo torneo que tiene el Volley a nivel nacional, así que bueno, felicitaciones para las chicas que se quedaron con este torneo. Ayer hablaba con el profe Cascarita, con Germán Llaveno, estuve hablando, le digo, que tenía una cicatriz acá en la frente, le digo, ¿qué te hace el Harry Potter ahora? Bueno, dice, callate, el otro día en Villa Trinidad, bueno, lo charlamos acá, en el último, tanto un triple, y marca en cero, al aire, marca en cero el cronómetro, y en boca, y ganan. Dice, nos tiramos a festejar, se me cayeron todas arriba, y pegué con la cabeza. Dice, tenía un globo acá en el festejo, tremendo. La marca del campeón. Digo, bueno, dejen de ganar títulos porque va a terminar todo roto, nene, va a terminar, siempre, siempre le pasa algo. Padre Cascarita, bueno, Cascarita haciendo un gran trabajo allí también en el básquet de Centro Social, bueno, gran año, a ver, uno no lo dice porque está de este lado, y porque es brinmanense, sino que hay que destacarlo, es un gran año en casi todos los deportes de los equipos brinmanense, el volei de Centro, el básquet de Centro Social, el fútbol de San Jorge que ahora se metió entre los cuatro, Centro había sido el campeón de la Norte, el campeón del clausura, San Jorge fue campeón de la apertura, peleando entre los ocho mejores, el básquet de San Jorge en primera edición que ahora se metió entre los cuatro mejores de la liga. Muy bien. Como eso, las chicas de patín que fueron a jugar también el campeonato nacional, las chicas del patín del Bertozzi, en este caso campeonato nacional. En Mendoza estaba, no, ¿dónde fueron? No, fueron a Chubut, Daniel Pisani, tiro con arco, peleando para quedarse con el número uno en el país, en su categoría. ¿Se hace la fiesta de deporte este año o hay deportistas? Hay fiesta de deporte, sí, hay fiesta de deporte. Porque tenemos muchos deportistas ahí, muy buenos, este año han logrado cosas increíbles. Los chicos de tiro a la hélice que fueron a disputar el mundial que se jugó aquí en Argentina. La verdad que un año deportivo excelente y seguro me estoy olvidando de alguno más. ¿Se sabe algo por parte del Consejo Deliberante que es el encargado de...? Sí, sí, está programada la fiesta del deporte. A ver, acá hay una cuestión que es real, ¿no? Hay un cambio de dirigentes y de autoridades en la municipalidad. Entonces, bueno, hay alguna cuestión ahí en cuanto a la organización en sí. Pero sí, ya está programada la fiesta del deporte. Cuando pasen todos estos días de asunciones, reactiva la organización. Exactamente. Así que, bueno, para cerrar el deporte de hoy, bueno, ahora sí nos vamos, director, con la información de San Jorge porque los pibes del fútbol... Bueno, otro más aquí, el fútbol infantil de San Jorge que recién decíamos. Juega semifinales contra el Cultural de la Para. Se tenía que jugar el día martes. Allí en la Para había llovido. No estaba en condiciones. El campo de juego se pasó para el día de hoy. 19 horas, San Jorge visita al Cultural de la Para tratando de meterse en la final del torneo absoluto. Final que ya tiene un confirmado que es Proyecto Crecer. San Jorge, si gana, tendrá que ir a jugar la final a San Francisco. Final que no se jugará este fin de semana que viene, este sábado, sino que está reprogramada ya para el próximo sábado. Allí terminará el fútbol infantil. Así que, bueno, todo el éxito para los chicos de San Jorge esta noche que van en busca de una nueva final del torneo absoluto desde las 19 horas en La Para. Muy bien. ¿Nada más? Nada más por hoy. Gracias, Omar, Giorgi. Que le vaya muy bien. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Arme el arbolito y lo venga y lo armamos acá. Dale. Bueno, gracias. Vamos a una pausa. Volvemos en el último bloque. Tengo unos virales, Omar. Me quedo, me quedo. Bueno, quedate. Ya vienen los virales.